¡Dige, ¿segura que ha sido julio? ¡No, no me dijiste segura! ¡Dige, dígame! ¡No, no me dijiste segura! ¡Dige, amor! ¡No, me dijiste segura que ha sido julio! ¡No, no digas mentiras! ¡Dige, amor! ¡No seas mentiroso! ¡No, fíjate de él esto! ¡Hasta le diga a tu mamá! ¡No, seas mentiroso! ¡Dige, segura que ha sido julio! ¡No, seas mentiroso! ¡No soy el perro de gente! ¡Y dónde es! ¿Eh?